De ahora soy un delincuente Por pensar algo diferente El mundo nunca va a cambiar Nadie me cura si es que todo no mente De ahora soy un delincuente Por pensar algo diferente El mundo nunca va a cambiar Nadie va a mejorar siempre que todos nos mienten La ciencia toma su lugar Y nadie aquí puede juzgar No pedimos ser creados Ni menos acompañados Solo dejenos en paz Paso a paso sé quién soy Ya presiento tu mirada Se leyó una corporación que buscaba ser mejor y traicionó su propia raza Soy esclavo de palabras, de leyes en mi incrustada Renovada en mis sistemas que cambian en mil palabras Que reemplazan mi forma de pensar Por más que esté muy mal Rompo el cristal donde me pueden matar Soy de los que ya vieron su juicio Toma decisiones por sí solo Creo que ya sigo mi instinto No busco ser distinto Me ven como enemigos Un mundo de problemas que endulzan esos oídos Por un momento me apreciaron Así es como funciona Te idolatran y luego ensucian tus manos Te utilizan Después te ven de lado No sé lo que se siente a tener miedo Pero sí a ser juzgado Soy valiente porque temo y no quiero cumplir Sé pensar mi decisión y puedo elegir Nunca fallo a un disparo, no podrás subir Si algo aquí no me compete no va a intervenir Si apreciar el bien y el mal en cada lugar Y aprender que todo aquí se puede quebrantar Puedo intentar, puedo luchar, puedo salir real Seremos libres en un día, lo voy a demostrar Paso a paso sé quién soy Y apreciando tu mirada Salí de una corporación Que buscaba ser mejor y traicionó su propia raza Y ahora soy un delincuente Por pensar algo diferente El mundo nunca va a cambiar Nadie va a mejorar Porque siempre todos mienten La ciencia toma su lugar Y nadie aquí puede juzgar No pedimos ser creados Ni menos acompañados Solo déjenos en paz Ahora soy un delincuente Por pensar algo diferente El mundo nunca va a cambiar Nadie va a mejorar Si siempre todos mienten ¡Suscríbete al canal!